¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción? Nosotros estamos detrás de mover las barreras que hoy día existen en la industria de la construcción y estamos generando espacios para pensar maneras diferentes de hacer las cosas y lo que hoy día nos demostraron en las presentaciones, en los pitchs, los más de 20 concursantes iban efectivamente apuntados a hacer lo mismo, así que súper contentos con los resultados. Queremos apoyar las nuevas ideas, proporcionar los expertos que puedan apoyar estas ideas a ser desarrolladas y convertirlas también en soluciones y negocios sustentables y también tenemos la capacidad de proporcionar capacidades de prototipaje. Es importante que la experiencia que se dio en el jurado, el ver los proyectos y cómo ellos tienen relación a soluciones y desafíos concretos de la empresa y la dificultad de tener que elegir a siete proyectos ganadores. Eso es lo que más me gustó de esta experiencia. Ha entretenido tener la visión doble de emprendedor y también poder ayudar a los emprendedores nuevos que están entrando como mentor. Y la experiencia de Rucam ha sido muy buena, me ha servido también para poder entender cómo están enfrentando el mercado, los nuevos emprendimientos, la construcción. Lo que he podido sacar el limpio como mentor en esta jornada es la gran conciencia medioambiental que se está haciendo acá en la industria de la construcción, que ha sido una industria conservadora que no va a la misma velocidad que otras industrias y el tema del reciclaje, la economía circular y reutilizar los materiales es algo que, por lo que veo, se está pensando y espero que sea el futuro de la construcción. Independientemente de que nos ganemos el Corfo o no, ha sido una excelente experiencia para nosotros. Había cosas que nos parecían muy obvias en el emprendimiento y aquí en el taller nos enseñaron a armar una propuesta de valor e ir mejorando como equipo. Realmente muy buena experiencia. Para nosotros ha sido una experiencia súper positiva porque la instancia acá en el Bootcamp nos ha ayudado mucho a interactuar con mentores, que nos ayudó a aterrizar mucho la idea de negocio, pudiendo proyectar esta idea no sólo a especificaciones técnicas, sino que proyectarnos también a nivel comercial. Nuestra experiencia ha sido muy provechosa gracias a la red de contactos, a los mentores especializados en la industria de la construcción que nos ayudaron a mejorar nuestro modelo de negocio. Nuestra experiencia ha sido muy provechosa gracias a la red de contactos,